Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no se ve un besito Y suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Oh, 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 a mi si aflo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no se ve un besito Y suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Quieres un besito aún de aquí, Buri explota como una casa aquí Prende los motores que abas aquí, que la disco está llena Y llegaron la luna aquí no le bajes Buri solo sale de tu traje, lo trajo un panticito pa' que nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella crea que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene que amar El Buri solo sale de tu traje, lo trajo un panticito pa' que nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella crea que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene que amar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no se ve un besito y un suavecito bebé Taqui taqui, taqui taqui rumba Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm using Aipo Y say you wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggy bank is and with my mend You need to feed it if the text ain't freaking I don't wanna read it and just to let you know, this banani is undefeater, ay And say you really wanna see me more And say we should have a day, we at the Lamborghini store I'm kinda scary, how do we? I'm like a witcher får But I'm a boss, bitch, who you gonna let me for? You all's got no class, you bitch, you see broke still I'll be talking cash, you while I'm popping my gold grill I'm my own rich, baby, I want like I'm broke still But the love is so free, but the ain't be so real Por eso no sabe de mi traje No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Enseñame ese pasito, que no sé, un besito, un suavecito, bebé Taki, 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 rumba Careful when you come from away My body, I don't know how to play Walk it, keep it, die every day And I, I, I know you need a taste When I'm up, I'm falling in red Get a little, ooh, ooh, get a walk in Dancing on my, ooh, make the girl wanna run We can't move it to the sun, come up Okay, I am the party, you're so fiesta Oh, I, you can, though, feel like a sister You can try, pero no, I can't stop me No, I'm a traki, traki, bose No, I'm a traki, traki, quesa Báilame como si fuera la última vez Enseñame ese pasito, que no sé, un besito, un suavecito, bebé Tagi, 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 rumba